Bien, estamos en la Iglesia Valdense en San Carlos Sur. ¿Cuáles son, digamos, cómo está la obra a este momento con el subsidio que se ha pedido para la ejecución de la obra de la Iglesia? Bueno, buenas tardes. Sí, hemos, gracias a cuestiones encaminadas a lo largo de nuestro gobierno en la comuna aquí de San Carlos Sur, hemos gestionado este subsidio ante el gobierno provincial a través de un programa que se llama Reconstrucción Patrimonial de Edificios Históricos. Y bueno, hemos podido obtener un subsidio de alrededor de 207.000 pesos que van a permitir realizar muchísimos trabajos de mantenimiento y de mejora de edilicia de este edificio que presentaba, por el deterioro del tiempo normal, varios inconvenientes. Ya hemos comenzado con la parte de recambio de techo, la cual ya podemos hoy decir que ya está finalizada. Hemos cimentado la parte de la torre de la iglesia, donde los cimientos estaban cediendo. Y bueno, hoy estamos en la parte de recambios de revoques de toda la parte exterior y la parte de restauración de aberturas. Estamos en alrededor de un 50% de ejecución de la obra ya en este momento. Y bueno, vamos ejecutando, rindiendo y nos van pagando según el avance de obra que vayamos teniendo. Esa es la participación que tiene la comuna. La comuna, sí. La comuna ha gestionado este subsidio, ha licitado esta obra, para que hoy por hoy una empresa contratista esté haciendo todos los trabajos que sean necesarios para refaccionar este edificio. ¿Se sabe en qué tiempo va a estar terminada la obra? Estimamos que para fines de enero va a estar, tiene que estar terminada la obra. Fines de enero del año que viene. Bien, y en esta relación que hay con la gente de la iglesia, ¿cuáles son las necesidades más inmediatas desde donde la comuna puede colaborar? Bueno, la comuna es permanente la colaboración no solamente con la iglesia, sino con las diferentes instituciones, ya sea acompañándolos en sus proyectos o cuando ellos nos vienen a presentar alguna idea o nos comentan que tienen algún evento, tratamos de gestionarle alguna ayuda económica del gobierno provincial o otorgarle alguna ayuda económica de nuestra comuna para acompañarlos en sus eventos, que sabemos que por ahí ideas siempre hay muchas y la parte económica siempre es una limitante. Entonces tratamos de solventar esa parte, de ayudarlos si necesitan algo específicamente de la comuna personal o los chicos del gabinete joven que también se prestan cotidianamente para trabajar con las instituciones, que están colaborando permanentemente con la gente de la comunidad que así lo necesita. Este edificio en particular tiene un valor histórico para toda la comunidad. Sí, tiene un valor histórico no solamente para San Carlos Sur, sino para toda la colonia. Por eso cuando presentamos la solicitud del subsidio para esta obra, hicimos hincapié en ese valor histórico, de tratar de reparar este edificio manteniendo siempre el estilo arquitectónico original, respetando sus líneas, sus colores, sus modos. Así que vamos a tratar de dejarlo de la mejor manera para que toda la comunidad lo pueda disfrutar y que nos sintamos nuevamente orgullosos de contar con este edificio totalmente renovado aquí en nuestra localidad.